El F-16 Fighting Falcon es un caza polivalente monomotor desarrollado por la compañía estadounidense General Dynamics en los años 70 para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Aunque originalmente fue diseñado como caza ligero diurno, fue evolucionando hasta convertirse en un extraordinario cazabombardero multi-roll. El nombre oficial del F-16 es Fighting Falcon, pero sus pilotos y tripulaciones usan comúnmente el apodo Viper, debido a un parecido con una serpiente o víbora, así como con el caza estelar ficticio Colonial Viper de la serie de televisión Battlestar Galactica, que era popular cuando el F-16 entró en servicio. En el Salón Aeronáutico de Singapur de 2012, Lockheed Martin dio a conocer los planes para la nueva variante F-16V o Viper, que cuenta con un radar de barrido electrónico activo AESA, una nueva computadora de misión, una suite de guerra electrónica integrada y varias mejoras ergonómicas en la cabina. Este paquete viene de fábrica a los nuevos F-16, pero gracias a su diseño modular, también se puede integrar a la mayoría de los F-16 actualmente en servicio. En este video, te presentamos las principales características del F-16 Viper y analizaremos la viabilidad de actualizar la fuerza de Fighting Falcons de la Fuerza Aérea de Chile a este estándar. Antes de comenzar, si disfrutas del contenido que presentamos y te gustaría seguir viéndolo más seguido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Además, utilizando el enlace de la descripción, puedes invitarnos un café para apoyar nuestro trabajo. Ahora sí, comenzamos. Uno de los cambios más significativos que incorpora la tecnología del Block 70 se aloja dentro del radomo de la aeronave y corresponde al nuevo radar de matriz fija y barrido electrónico activo AESA APG83. Este sistema le permite al Viper escanear una mayor área de cobertura en rango, azimut y elevación, realizar búsqueda y traqueado de blanco más rápidamente. Puede obtener imágenes de radar de alta resolución, en las cuales el piloto puede desplazarse o hacer zoom en ellas sin sacar las manos de los controles de vuelo, mediante un cursor y botones que están en el acelerador y bastón de control. Visualizando y rotando esta información en las pantallas para aumentar su conciencia situacional, aún en condiciones meteorológicas adversas, al tiempo que es capaz de traquear blancos aéreos en superficie y marítimos. El Viper también considera una serie de mejoras respecto al diseño del cockpit, destacando la incorporación de una tercera pantalla multifunción al centro de la cabina, denominada Center Pedestal Display, ubicada inmediatamente abajo del panel de control integrado, siguiendo la misma configuración del cockpit del Eurofighter. Esta pantalla central tiene la capacidad de visualizar imágenes en alta resolución y, a su vez, integrar en una presentación táctica la información de todos los sensores del avión, incluyendo el pod de puntería Lockheed Margin Sniper y el sistema IRST Legion, lo que mejora la conciencia situacional y capacidad de supervivencia de la aeronave. Por otro lado, se visualizan tanto en el panel de instrumentos como en la consola auxiliar derecha los instrumentos de motor con formato digital, incluyendo la cantidad exacta de combustible remanente en cada estanque del avión y el valor de la suma de estos, que es un dato crítico para el piloto y que en versiones anteriores debía consultarse de forma independiente mediante un totalizador e indicador análogo. El nivel de integración de sensores y sistemas presentes en el nuevo estándar, que es gestionado a través de un computador modular de emisión más rápido y eficiente, entrega al Viper capacidades superiores a los modelos anteriores, ya que considera la incorporación del sistema integrado de guerra electrónica denominado Viper Shield, desarrollado por L3 Harris, que coordina todos los sensores del avión y le permite utilizar automáticamente un conjunto de contramedidas de autoprotección de acuerdo a la amenaza que detecta el sistema, sin la necesidad de contar con pods u accesorios exteriores, ya que todo el sistema se encuentra alojado y distribuido internamente en la célula de la aeronave. El sistema de alertas incorpora un novedoso dispositivo de avisos auditivos entre dimensiones de acuerdo a la posición en la cual la amenaza es detectada, lo que aumenta la conciencia situacional del piloto y le permite reaccionar rápidamente. Esta versión del F-16 también incorpora un sensor de búsqueda y seguimiento por infrarrojos, denominado Legion, que está albergado en un pequeño pod que se adhiere al costado izquierdo frontal del fuselaje, lo que le entrega nuevas prestaciones de detección y seguimiento de blancos sin afectar a su capacidad de maniobra, manteniendo el límite estructural de 9 vejez de la aeronave y utilizando un punto de anclaje que no le resta al avión la capacidad de portar armamento o estanques de combustible. Este sensor permite rastrear amenazas aéreas con una alta precisión en entornos sin radar, es decir, sin realizar emisiones que alerten a la aeronave adversaria, siguiendo el mismo principio utilizado en el sistema IRST Pirate del Eurofighter. El F-16 Viper incorpora funcionalidades mucho más avanzadas al sistema de piloto automático del avión, para permitir al piloto concentrarse en aspectos que son críticos en el cumplimiento de su misión. Se ha incluido el sistema AUTO-GCAS con el cual el computador puede tomar el control del avión para salvarlo de un choque inminente si el caza permanece por un cierto periodo de tiempo en trayectoria de colisión hacia el terreno y no percibe ninguna acción del piloto en los controles de vuelo. Esto permite que el piloto recobre la conciencia y sea capaz de asumir el control de la aeronave. Este sistema ya ha sido instalado en más de 600 aeronaves F-16 Block 40 o 50 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y ya es un sistema nativo para todos los modelos de F-35. Según las estadísticas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, estos incidentes representan el 26% de las pérdidas de aeronaves y un asombroso 75% de todas las muertes de pilotos de F-16, por lo que desde la incorporación del sistema en el año 2014 se ha salvado la vida de 11 pilotos, a la vez que se ha evitado la colisión con el terreno de 10 aeronaves F-16 producto de pérdida de conciencia inducida por Fuerzas G. Los costos operativos de las versiones actuales del F-16 son al menos un 25% menores que otras plataformas de cuarta generación. Sin embargo, Lockheed busca mejorar aún más ese margen gracias a mejoras en el diseño de partes críticas y rotables del Block 70, además de incluir la optimización de costos desde el mismo diseño de la aeronave, la que posee una vida útil de 12.000 horas, entregando un 50% más que los F-16 anteriores. Eso significa contar con una aeronave altamente confiable y de bajo costo de mantención por al menos 40 años de vida útil para la mayoría de las fuerzas aéreas y que no requerirá de prolongados periodos de reparaciones estructurales durante toda su vida útil. El Viper sería equivalente a un caza de generación 4.5 o menos quinta generación, ya que a pesar de pertenecer por diseño a la cuarta generación de cazas, posee tecnología y armamento comunes con los nuevos cazas de quinta generación como el F-35. Una de las principales ventajas del programa F-16 Viper es que el sistema puede ser montado en células nuevas o usadas, lo que permite que los operadores de F-16 de versiones anteriores puedan incorporar en sus flotas de F-16 tecnología de vanguardia que ha sido creada para el Block 70. Las Fuerzas Aéreas de Grecia ya comenzaron la actualización de sus F-16 Block 50 al Standard Viper, al igual que Taiwán, que esté realizando el proceso de upgrade a sus más antiguos F-16 AB, los que son equivalentes a los F-16 MLU de la Fuerza Aérea de Chile, pero fueron construidos al menos 10 años después que los chilenos, por lo que tienen más horas de vuelos remanentes disponibles. Actualmente Chile cuenta con la aprobación por parte del Gobierno de Estados Unidos de un programa de mejoras y estandarización para su flota de F-16, el cual permitirá optimizar las capacidades de la aeronave y a su vez reducir costos a largo plazo en el mantenimiento y operación de esta, extendiendo su vida útil por más tiempo. Lockheed Martin ha indicado que al menos parte del proyecto de actualización podría realizarse en Chile siguiendo el modelo ya implementado en la actualización de los F-16 griegos, por lo que abre una nueva línea de trabajo para ENAER. El programa Viper no solo representa una nueva versión del venerable caza F-16, sino que es un conjunto de sistemas que pueden ser integrados a aviones de bloques anteriores, lo que abre una interesante oportunidad para actualizar parte de la flota de F-16 chilenos, en particular las 10 unidades bloque 50. Sin embargo, no queda claro la conveniencia de implementar el programa en los F-16 MLU de los grupos 7 y 8, debido a la edad de sus fuselajes, lo que haría poco práctica la inversión en aviones con pocos años de vida útil. El Viper sigue demostrando su valor y representa la mejor alternativa en cuanto costo-beneficio entre los jets de cuarta generación, cuando se trata de capacidades de alta tecnología y costos generales del ciclo de vida. Sin embargo, es necesario destacar que varias de las tecnologías incluidas en el programa Viper ya son operativas en el Eurofighter Typhoon, del cual seguramente se evaluaron sus fortalezas y debilidades. Si disfrutaste del video o te pareció interesante, invítanos un café en el enlace que está abajo en la descripción. No te olvides de dejarnos un like, y si no quieres perderte el contenido que ofrecemos cada semana, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, eso nos ayudaría muchísimo. Esperamos verte en la próxima. Parabellum, fuera.